El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entrega el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesucristo está hablando. La ley perfecta. Esa ley que viene ya cumplida desde dentro. Nos está hablando a nosotros que ya hemos recibido la palabra de Dios que ha engendrado a nosotros una nueva vida. Aunque aún no estemos, no hayamos llegado, el Señor nos está marcando el camino. Dice que si no sois mejores que los escribas y los fariseos. Sabemos que los escribas y fariseos se dedicaban al cumplimiento de la ley al modo estricto. Pero sabemos que se quedaba en lo superficial, en lo que se veía. Pero Dios que conoce los corazones veía que faltaba lo primordial. No tenían el amor. Les faltaba el amor y la misericordia. Entonces ellos externamente cumplían muchas cosas e intentaban hacerlas cumplir a los demás. Dice, pues si no sois mejores. O sea, lo pequeño y lo grande tiene que venir cumplido. Pero todo esto está hablando el Señor Jesucristo de un hombre celeste. No un hombre material. No un hombre caído, como es el que traemos nosotros cuando nacemos. El que nos han dado nuestros padres biológicos es un hombre que se corrompe. Un hombre que es inconstante, que tiene la ilusión o las ganas de volar, pero resulta que no tiene alas. Está aspirando a lo más alto, pero no puede. Entonces es por eso que Jesucristo viene a traer, a hacer todas las cosas nuevas, a traer un hombre nuevo. Un hombre que desde lo profundo hasta lo exterior, en todo, está amando. Y quien ama, dice la Escritura, cumple la ley entera. Y en este sentido dice que tenemos que ser mejores que los escribas y los fariseos. Porque los escribas y fariseos eran una perfección exterior. Y eran muchos, eran muy buenos. No todos los fariseos y los escribas son como los que aparecen en el Evangelio. Habían de muy buenas intenciones, pero aún así esa ley es imperfecta. Tiene que ser una ley que sale del corazón. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Cristo son los verdaderos hijos de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Y aquí cuando habla de la carne, no sólo a nivel físico, sino esta carne heredada de Adán, que tiene clavado, tiene la herida del pecado original. Que al haberse separado de Dios, no tiene la fuerza divina como para ser perfecto, ser santo. Que esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios viene por participación. O sea, que el Señor nos la quiere dar, te la quiere compartir. Pero si no estás unido a Él, esto no viene. Entonces continúa el Señor y dice, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos? O sea, aquí siempre hay que entender el modo de hablar de Jesucristo. ¿Habéis oído que se dijo? Es un modo de decir, a ver, ¿quién dijo? Te preguntas, ¿no? ¿Quién dijo a los antiguos? Dios dijo a los antiguos. Jesús, no matarás. O sea, la ley entregada por Dios, no matarás. Y hasta ahí dice, esa es la verdad. Que matar es romper la ley, ¿no? Es entrar en la muerte. Y dice, pues, yo te digo que todo el que está peleado con su hermano, ese ya es digno de ser procesado. La palabra procesado parece como que esté en un proceso, pero realmente dice que será condenado, será muerto, sentenciado. Todo aquel que esté peleado con su hermano. O sea, aquí el Señor está haciendo la ley perfecta. Es que amemos en toda circunstancia y en toda ocasión. Y con sólo que tú digas a tu hermano imbécil, ya lo estás matando. Estás matando el amor en ti y ahí ya empieza, pues, como dice, empieza todo en el corazón. Tú la has llamado imbécil y en el fondo ya lo has matado en el corazón. Si lo llamas renegado, pues esto dice, merece la condena del fuego. La ley perfecta cumplida en Jesucristo, con una sola falta de amor ya estás haciendo la ofensa más grande a Dios. Señor nos está llamando a la perfección, a la santidad que viene por Jesucristo. Una cosa nueva es donde todo sale desde el corazón ya cumplido. Y como decía en otras veces, si tú a esa llamita de maldad que crece en tu corazón le das chance, es la que lleva a quemar todo un bosque, todo el exterior, todo tu ser. Por eso dice, desde el inicio, eso ya no se puede permitir. Hay que decir, nace ese odio. Hay que decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Dame tu santo espíritu que yo pueda vencer a la tentación. Y aquí dice también otra, pone otro ejemplo, ¿no? Dice, si resulta que cuando vas a hacer tu ofrenda, cuando vas a ofrecerle al Señor tus primicias, hacerle el culto, ¿no? El culto a Dios, poner toda tu vida delante del Señor, te das cuenta de que tú tienes, o que tu hermano, ya no dice que tú tengas, ¿no? Sí, que tu hermano tenga quejas contra ti. Imagínate, aquí está hablando de gente que está en Galilea y la ofrenda se hacía en el templo. O sea, estamos hablando de unos ciento y pico kilómetros, ¿no? Si cuando vayas a hacer esa ofrenda, estás ahí delante del altar para ofrecer dárselo al sacerdote y te das cuenta de eso, que oye, hay gente, hay alguien que está en contra mía. Dice, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. O sea, la ofrenda que tú vayas a ofrecer a Dios con una discordia con otra persona, dice, se hace inútil esa ofrenda. Dice, déjala allí ante el altar. Imagínate que exageración, ¿no? Porque dice, a ver, vas a sacar ahí la ofrenda y ahora te vas a volver los ciento y pico kilómetros que haya, te reconcilias y después vuelves. Lo está diciendo como diciendo la importancia que es que vivamos en paz, o sea, que se dé la comunión. Y es verdad que puede ser que tú seas inocente, o sea, que el otro tenga algo contra ti y tú no hayas hecho nada. Pero aquí dice, ¿no? Tú tener la puerta abierta siempre a la reconciliación. Siempre. Tiene algo contra tuya y la culpa es suya, pues igualmente ir a su encuentro, ¿no? Hermano, yo te amo, yo te quiero. Yo no tengo nada en contra tuya. Si el hombre sigue en sus trece, pues está claro. Pero tú nunca cierres la puerta. Aquí el Señor nos lo está diciendo como que si tú tienes el corazón de Cristo, amas a todo y pasas incluso por la injusticia, como hará nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se pasará por un malhechor y será ajusticiado como un vulgar asesino, ladrón, crucificado, despojado de todo. Fijaos, ¿no? Que él sí que lo dejará todo, hasta su dignidad, todo. Y lo último dice, entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Dice, porque con el que te pone pleito, si alguno te pone un pleito, te acusa de algo, te denuncia y te procura arreglarte enseguida mientras todavía vas de camino. Y aquí nos está hablando en el camino de la vida, ¿no? Si hay personas que tienes en contra tuya, dice, procura de arreglarte con ellas mientras aún estás en esta vida. No sea que cuando llegues allá, sea puesta la acusación y el juez te entregue al alguacil y después te meta a la cárcel. Salgas tú realmente como acusado. O sea que es ahora el tiempo de la reconciliación. No hay que dejar nada, nada atado aquí, sino todos los nudos, todas las deudas, todo, todo. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Pedir perdón y perdonar. En todo. Pedir perdón y perdonar. Recuerdo una experiencia en el seminario en la cual una persona me hizo una injusticia y la culpa era suya. Pero a mí me decían, el más fuerte, el que se vea con más fuerzas, que se humille, que se ponga al servicio y pida perdón. Yo decía, pero si la culpa es suya. Pero entrando en la obediencia y pidiendo perdón, se arregló la cosa. El otro después entró también en humildad y se pudo dar la reconciliación. Por eso, ¿no? El que quiera ser el primero que se ponga al último. El primero que se ponga al último. Y entonces ahí, que es un don de Dios, por eso hay que pedir siempre, siempre, cada día, hoy mismo, otra vez pedirle el Espíritu Santo, que crezca el hombre interior, el hombre celeste, el hombre espiritual, para que así podamos entrar donde el pecado no puede entrar. Ser santos como yo soy santo. Entonces, toda la salvación, todo el misterio de la redención, está cumplido en Jesucristo a través de que tú recibas el Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa de Ezequiel. Os doy un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y viviréis, pondré mi ley en vuestras entrañas. De modo que ya desde el corazón sale cumplida. Bien, hermanos, entremos hoy en gustar del amor de Dios que viene gratuitamente. Acoge el Espíritu Santo que hoy se te quiere dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!